¿Qué pasa? Saúl, espérate. Saúl, ¿qué te pasa? Ya, Saúl. No quiero, Saúl. Me estás lastimando. ¡Saúl! Nada, mi reina. Ya llevamos un año de novios y nada más nada. ¿Me puedes soltar? Te estoy diciendo que no quiero, Saúl. Lo que pasa es que no me quieres, Claudia. Eso es lo que pasa verdaderamente. Todo el tiempo te la pasas en esa universidad de porquería y con tus compañeritos. No es una universidad de porquería. Es un buen lugar. Además, hoy se cumple uno de mis grandes sueños. Saúl, hoy me graduó. ¿Por qué no puedes compartir ese logro conmigo? A ver, Claudia. Ya sabes que tu único futuro es casarte conmigo. Yo soy lo mejor que te ha pasado. ¿Qué a poco no te acuerdas cuando nadie te pelaba porque tu mamita se había embarazado de ti sin tener marido? Así no tiene nada de malo, Saúl. No, pues yo ya sé que no tiene nada de malo, pero pues la gente nada más habla, se la pasan diciendo que tu mamá era una cualquiera y tú, pues, una hija ilegítima. Yo soy lo mejor que te ha pasado, Claudia, entiéndelo. Sin mí no tienes a nadie. Ya me tengo que ir a la ceremonia. ¿Vas a ir conmigo o no? Ya sabes que a mí no me gustan esas cocilerías. ¿Para qué me invitas? Y luego nos vemos. ¿Será cierto, Gema? ¿Qué? Pues que mi única salida es estar con Saúl. Siempre hay una salida, Clau. ¿No es lo que nos dice tu mamá cada vez que vamos a comer a tu casa? Pues sí, pero... la verdad de las cosas es que... Saúl es el único que me hace caso. Tú y yo sabemos perfectamente que en la colonia no nos quieren. Porque todos en la colonia son unos tarados que no saben ni lo que dicen. Ni siquiera las conocen a ustedes dos. Mira, yo sé que ustedes dos son unas mujeres como muy pocas. Gracias. Pero, Saúl no lo va a entender... Mira, mira, ya. Saúl, ya. Vamos a disfrutar de este día, ¿quieres? Licenciada. ¿Por qué no puedes compartir ese logro conmigo? Ya sabes que tu único futuro es casarte conmigo. ¿Eh? Ay, hija. Eras la más bonita de toda la ceremonia. Además, sacaste mención de honor. Híjole. El mejor promedio de la generación, hija. Sí, ya sé. La verdad es que sí, estuvo muy, muy padre. Pero, ma, yo creo que no debiste haber gastado tanto en este vestido. si apenas estamos ajustando para terminar la quincena. Ay, tonterías, hija. Yo siempre tengo un guardadito por ahí. Además, tu tío Pedro nos cobra re poquita renta. ¿Qué aprovechar? ¿Sabes? Estoy muy feliz porque hoy se cumplió un sueño y todo fue gracias a ti. Todo. Todo. Vengo a felicitar a la nueva graduada. Ay, pasa, Pedro, por favor. Estaba a punto de empezar a cocinar. Ajá. ¿Te quedas a comer con nosotras? Recibe las flores. Están hermosas. Así es, están bonitas. Gracias. Nomás vine a dar un abrazo a mi sobrina. Ajá. Bueno, pues, yo voy a la cocina a preparar la comida, ¿eh? Ay, Pedro, híjole, mañana te llevo la renta, ¿sí? Ajá. Venga para acá, mi sobrina. ¿Eh? Que no todos los días se vuelve licenciada, ¿eh? Ay, sobrina, usted siempre tan mosca. Así, ¿quién la va a querer? Pedro, voy a ir a ayudarle a hacer la comida a mi mamá. Así que si no te molesta... ay, viejo cochino. Ay, 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 ay. No ajustamos otra vez, ¿verdad? No, hija, pero pues tú no te preocupes por eso. Ya saldrá algo. Siempre hay... Sí, siempre hay una salida. Sí, ya lo sé. No te creas, yo he estado pensando en la manera de conseguir más dinero. Estaba pensando que a lo mejor con mi título me pueden pagar más en el despacho. Mañana voy a ir a hablar con el licenciado Peña. Ay, pues muchas gracias, hija. Yo creo que ahora sí necesitamos el dinerito extra, ¿eh? Lo siento mucho, Claudia, pero las cosas no van bien y no te podría ofrecer más sueldo. En ese caso, le agradezco todo lo que he aprendido aquí, pero voy a tener que renunciar. ¿Qué pasó, mi reina? ¿Qué tienes? ¿Esa carita? Es que tuve que renunciar a mi chamba. Lo que pasa es que necesito un trabajo en donde me paguen más y necesito tiempo para buscar otro trabajo. Entonces no me quedo de otra, Saúl. Ay, Dios mío, me siento atrapada. No es que me quedé que eres bien necia, Claudia. Ya te dije mil veces que si te vienes a vivir conmigo yo te puedo mantener como toda una reina. Pero, Saúl, es que yo quiero otra vida. Ah, perfecto. Estás diciendo que lo que yo te ofrezco no es suficiente. No, 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 no quise decir eso. Mira, lo que pasa es que yo quiero trabajar. Quiero aplicar todo lo que he aprendido en la universidad. ¿Sabes? Quiero, quiero trabajar en una empresa muy importante con posibilidades de crecimiento. Ya saliste otra vez con tus sueños mafofos, Claudia. Como siempre. Ya te lo dije, mi amor. Tu único futuro es a mi lado. Yo ya tengo un negocio propio. Piénsatelo bien, mi reina. Porque, pues, la neta, yo te ofrezco que te vengas a vivir conmigo. Mañana, quién sabe. Yo se lo comento a Claudia. Sí, adiós. Adiós, Pedro. Comentarme qué, mamá. Ay, hija, era tu tío Pedro. Es que no es justo para la renta, hija. Mamá, ese señor no es mi tío. Ni siquiera es de nuestra sangre. Pero no se echa mucho la mano cobrándonos una renta muy baja. Nos hace un gran favor, hija. Bueno, ya, vamos a comer, ¿no? Mamá. Tuve que renunciar. Lo que pasa es que necesitaba tiempo para buscar otros trabajos y con el horario que tenía ahí estaba imposible. Pedro me dice que podías trabajar con él llevándole la contabilidad de sus lavanderías, hija, sí. No, no, preferiría no tener ningún trato con él de trabajo. Ay, claro, necesitamos el dinero, hija. Además, no lo podemos desairar, hija. Sin su ayuda estaríamos perdidas. Está bien, mamá. Está bien, voy a verlo al rato, ¿va? Tú estate tranquila. Todo va a salir bien. Ay, qué bueno, hija. Voy a servicio. Hola, Pedro. Pásale, sobrina, pásale. Tu mamita me dijo que venías para acá. ¿Para qué soy bueno? Lo que pasa... Pero siéntate, por favor. No, gracias. Lo que pasa es que mi mamá me dijo que me ibas a ofrecer un trabajo para llevar la contabilidad de las lavanderías. Sí, yo necesito a alguien. Lo que pasa es que los trabajos que ofrezco son muy codiciados. Y es que date cuenta, es el único negocio que más o menos funciona por aquí. Eh, hay muchos que quisieran el puesto. Nosotros necesitamos el dinero. Si tú me das el trabajo, te prometo que no te vas a arrepentir. Pero tú no tienes experiencia, chiquita. Así que... ¿qué me ofreces? Digamos, de ventaja sobre los otros. ¿Sabes qué, Pedro? Tienes toda la razón. Yo no tengo la experiencia que tú necesitas para tus negocios. Mejor voy a ir a conseguir trabajo a otro lado. Gracias. Piénsalo bien. Te doy una semana para que veas que soy decente porque tu decisión puede afectar tu futuro y el de tu mamita. Hola. ¿Qué pasó, renita? ¿Que no quedamos que iba a pasar a tu casa al rato? Pues sí, pero ya quería verte. Si no puedes vivir sin mí, ¿verdad? ¿Saúl, me abrazas? Sí, mi amor. ¿Qué pasa? Pero abrázame fuerte, ¿sí? Claro que yo te abrazo fuerte. Quiero sentir lo mucho que me quieres. No, mi amor, pero si yo te adoro. ¿En serio? ¿En serio, mi amor? Y estoy embarazada. Ya no hay duda. ¿Cómo me puedes decir esto, Saúl? Eres el único hombre con el que he estado. Pero yo no estoy tan seguro de eso, Claudia. Si Pedro anda diciendo por todos lados que ya tuvo algo que ver contigo. Eso no es cierto. Se quiso sobrepasar, pero yo no le seguí el juego. Ay, Claudia, ¿y ahora me quieres venir a endilgar a un chamaco que no es mío? Saúl, es tu hijo, es tuyo. A ver, mi reina. Mira, te voy a ayudar. Vamos a hacer una cosa, ¿ok? Te voy a prestar una lana para que te deshagas del chamaco, pero hasta ahí. Y bueno, ya, 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 después regresaremos, pero solo si te deshaces de la criatura. ¿Cómo? Así como te lo estoy diciendo, Claudia, yo no tengo por qué estar cargando con el hijo de un vecino cualquiera, ni que fuera caridad. Ahora, si me permite que antes tengo trabajo que hacer, por favor. Te defraude, mamita. Perdóname, por favor, te defraude, horrible. No, no, hija. Nada de lo que tú hagas me va a defraudar. Cometiste un error, sí, pero a mí me da gusto que estés dispuesta a vivir las consecuencias. Es que no pude abortar, mamá. No pude. No pude. Me siento orgullosa de ti, hija, por eso. No le tienes que pedir perdón a nadie, hija. Tu hijo va a nacer y va a ser un bebito muy amado por ti y por mí. Pensé que me ibas a correr de la casa o algo así. Ay, hija, nunca. Eso yo ya lo viví, hija. Tu abuela me corrió de la casa cuando le dije que estaba embarazada de ti. Me echó a la calle sin preocuparse siquiera si yo tenía un techo para pasar las noches. Eso nunca me lo habías contado, mamá. Pero bueno, en esta casa siempre tu bebé y tú van a tener un techo. ¿Me entiendes? Y desde hoy lucharemos hombro con hombro para sacar adelante a esta pequeña familia. Sí, sí. ¿Qué quieres? Yo puedo ayudarte a salir de tus deudas. Ya no tendrías problemas económicos conmigo. ¿Y qué? ¿Me vas a contratar estando como estoy? No seas tontita. Lo que te estoy ofreciendo es que seas mi esposa, mi mujer. ¿Qué? Ay, no, no. Oye, Pedro, ¿qué te pasa? Obvio no. Mira, tú ya eres una mujer, digamos, manchada. Y te estoy ofreciendo la posibilidad de ser una esposa respetable. te estoy dando la oportunidad de que limpies tu nombre y que no vivas bajo una nube negra y sucia como tu mamá. Vete de aquí. No me rechaces, Claudita. Yo te puedo hacer feliz. Vete de aquí. Piénsate. ¡Que te vayas! Óigame, ¿qué le pasa, viejo libidinoso? Lárguese de aquí. Está bien. Me voy. Pero piensa en mi ofrecimiento, Claudita. porque como yo la veo, es tu única salida. Órale, váyase. ¡Ay, oiga! Fíjese. Perdón. Es que venía, venía muy distraída. Discúlpeme. Ay, perdón, ¿le puedo ayudar en algo? Es que no es justo después de 20 años más, 23 años de trabajar en esa empresa y de repente todo se termina, señora. No es justo, ¿no cree usted? Ay, señora, tranquilice, se la liquidaron. ¿Qué le pasó? A todos, a todos nos liquidaron. El bufete tuvo que cerrar, se declaró en bancarrota y me tiraron muy poquito dinero, señora. Ay, de verdad es que lo siento mucho, pero ¿sabe qué? Siempre vienen cosas mejores y siempre hay puertas que se abren. Tenga fe. Gracias. Y por favor, discúlpeme, ¿sí? No, no tiene que disculparse. ¿Sabe qué? Yo no creo en las casualidades y el habernos encontrado en este momento debe ser por alguna buena razón. Lo creo firmemente. Tranquilícese. Gracias. Hasta luego. Adiós, señora. ¿Por qué tiene que ser así la vida, mamá? Hace apenas unas semanas estábamos celebrando que me había graduado y estábamos haciendo planes para el futuro. ¿Y ahora qué? Ahora no tenemos nada. No. Eso no es cierto, hija. Nos tenemos a nosotras, ¿eh? Y siempre ha bastado y sobrado. Estamos sanas, hija, y mientras tengamos salud siempre habrá esperanza. Es que me siento tan tonta, mamá. ¿Cómo pude haberme metido con un tipo como Saúl? ¿Cómo pude haber estado con él sin protección? Mamá, siento que te defraudé de mil maneras. Por favor, perdóname. Shh, ya. Esto ya lo hablamos, hija. ¿Eh? Fue un error. Un grave error, sí. Pero ya. El pasado atrás, hija. De nada sirve que sigamos atormentándonos por lo que hubiera sido. Las decisiones buenas o malas se toman y solamente queda asumir las consecuencias. Te admiro tanto, mamá. Eres una mujer muy, muy fuerte. Y por lo mismo cría a una hija fuerte que decidió afrontar sus problemas en lugar de deshacerse de ellos. Mira nada más quién está aquí. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Saúl, déjame pasar, ¿sí? Vengo muy cansada. Lo único que quiero es llegar a mi casa. Todo el día he estado buscando trabajo. ¿Qué? ¿A poco no me digas que la licenciada no ha encontrado chamba? Pues claro, la licenciada no se rebaja a aceptar cualquier cosa, ¿verdad? Déjame en paz. ¿Ya viste cómo andar de presunida por todos lados de que ya tienes una carrera y quién sabe qué cosas? No sirve de nada. ¿De qué que no aprendiste nada, Claudia? No aprendió a andar de buscona teniendo hijos con quién sabe quién. Eres un idiota, eres un imbécil, pero todo se la culpa la dejó y yo eres un imbécil. ¡Cállate! ¿Qué susto nos viste? Me dejó tirada como un perro, Gemma. ¿Qué podías esperar de él? Es un patán. Lo bueno es que todo está bien. Gracias. Hija, pero ya viste que no te debes agotar tanto y debes alimentarte mejor. ¿Y lo del sangradito? ¿Qué dijo el doctor? Por fortuna no fue nada de cuidado. Dice que tal vez por el golpe se rompieron unos vasitos, ¿no, hija? Y eso fue lo que la agotó. Pero la bebé va a estar bien. ¿La? Ajá. ¿O sea que voy a tener una sobrinita? Sí. Ay, qué bueno que va a ser niña porque hasta ahora hemos tenido re mala suerte con los hombres. ¿Verdad, amiga? Ay, ya sé. Voy a prepararte un té, hija. Y una rica comida para que te empieces a alimentar mejor, ¿eh? Gracias, mamá. Con permiso, Gemma. Lo que no. Ay, ¿lo ve? Yo sabía que nos volveríamos a encontrar. ¿Le puedo ayudar en algo? Quería ver si me daba el trabajo de empleada doméstica. Fui a la tienda y vi que todavía estaba su anuncio. Mire, si quiere, yo puedo conseguir una carta con mis antiguos jefes. Soy una persona honesta, de veras. Por favor, señora, necesito el trabajo. No, pero es que usted... Por favor, deme el trabajo, ¿sí? Estoy desesperada. Está bien, señora, pase. Pase, por favor. Gracias. Adelante. Adelante. Perdón, ¿eh? Es que estaba a punto de salir para entregar un pedido. No, no, perdón, yo no quería interrumpirla. Por favor, no me interrumpes. Yo comprendo que no quiera contratarme, pero, pues, es que ni siquiera traigo cartas de referencia. No, es que no es eso, es que usted... Mira. Se ve... Perdón, mire, el ser una empleada doméstica no es ninguna deshonra. No, no lo es. Tiene usted el trabajo, señora. Es más, puede empezar mañana mismo si lo desea y además le puedo pagar la quincena por adelantado hoy mismo. Pero, ¿cómo? Si ni siquiera me conoce. Ya le dije que usted y yo nos encontramos por algo. Yo no creo en las casualidades. Bueno, ¿y cómo se llama? Me llamo Marta. Marta, nuestras vidas se cruzaron por una razón. Yo todavía no sé por qué, pero me alegra mucho que se haya decidido a venir. pues le prometo que no va a tener usted queja de mi trabajo. Leonor, háblame de tú. Gracias. Esto de que hoy yo sea tu patrona solamente es un paréntesis. Vas a ver que muy pronto te vas a levantar. Ojalá pudiera yo estar así de segura con ti. Somos mujeres, somos fuertes y podemos lograr todo lo que nos propongamos. Bueno, ya me voy porque tengo que entregar este pedido. Nos vemos mañana, Marta. Ya te iré diciendo lo que tienes que hacer. ¿Está bien? Muchas gracias. Me voy a entregar todo esto. Buenos días, Pedro. Pedro, buenos días. Ah, Claudia, perdón, estaba muy ocupado. ¿Qué se te ofrece? He estado pensando mucho en tu propuesta. ¿De trabajo? Ya conseguí quien me eche la mano con la contabilidad, gracias. No, tu propuesta de... de hacerme tu mujer. Vaya. Bueno, y he decidido aceptarla si es que todavía sigue en pie la oferta. Y sigue en pie, chiquita. Y mira que soy buena persona, ¿eh? porque si nos casamos ahorita así como estás de panzona, pues sé que no va a haber nada de nada. Pero sé que cuando nazca tu chamaco nos vamos a desquitar, ¿verdad? ¿Sí? Marta, perdón por la pregunta, pero ¿cómo es que llegaste hasta la puerta de mi casa? Debiste haber tenido otro trabajo, ¿no? Sí, fui secretaria personal del dueño de un despacho. ¿Y qué pasó? Pasó que me quedé sin trabajo, apenas terminé la preparatoria, no pude continuar con mis estudios y pues por eso no conseguí trabajo en ningún lado. ¿Y por qué no seguiste estudiando? Me embaracé de mi Claudia y decidí tenerla. Y ahora está embarazada ella también y ha decidido tener a su hijo. Y bueno, pues nos hemos tenido que echar la mano. No sigas, por favor, no sigas. ¿Estás bien? Híjole, dije algo que te molestara, algo fuera de lugar. No, no, no. Perdóname, de verdad no sabes cómo te admiro por haber decidido tener a tu hija. Ya deja de hacer limpieza, Claudita. No quiero que mi esposa tenga las manos de obrera, mira nada más. No, ¿qué es esto? A ver, a ver. Ay, ay, ay. Ya está todo listo, mi reina. Ya tenemos fecha para el juzgado. Ya pronto vamos a ser marido mi mujer, ¿eh? Muy pronto. Oye, ¿y qué son todos esos catálogos y papeles? Ah, es que además de trabajar en la agencia, vendo productos de Price Shoes por catálogo. pero ¿a poco no te pagan bien? Tú no necesitas vender por catálogo, ¿sí? No, ya no. En un principio sí lo hice por necesidad, pero ahora lo hago por gusto. Además, ya soy socia golden. ¿Golden? ¿Y qué significa? Pues quiere decir que al mes vendo 150 artículos. Me encanta. Ya tengo muy buenas clientas y hasta tengo amigas que venden para mí. Me va de maravilla porque la moda Price Shoes se vende sola. Todas mis clientas están muy contentas con sus productos. Ay, hay cosas bien bonitas. Sí. Oye, Marta, ¿por qué no te afilias a Price Shoes? Puedes empezar tu propio negocio. Es que yo no tengo tantos estudios como tú. no soy tan educada. No te empieces a poner trabas tú solita. Todo esto se puede solucionar en la Universidad de la Mujer de Price Shoes. Ahí puedes tomar cursos, talleres, puedes aprender las técnicas y conocer las herramientas que te van a llevar a tener un negocio exitoso. ¿En serio? Claro. Yo también estuve ahí y me sirvió de mucho. Aunque yo ya tenía una carrera, siempre se puede aprender más ¿no crees? Pero ya te dije que yo solamente tengo el certificado de preparatoria, yo no tengo más. Esa es la maravilla de la Universidad de la Mujer, que no te exigen estudios mínimos. Ay, anímate, Marta, empieza a vender Price Shoes. En serio, que para mí fue una puerta que me cambió la vida. Hola, ma. Adivina qué, hija. Voy a empezar a vender cosas por catálogo. Una línea maravillosa de productos que se llama Price Shoes. Y Honor los vende. Mira. Qué bien. Y dice que me puedo ganar hasta 12 mil pesos al mes, hija. ¿Te imaginas? Es más de lo que ganaba en el despacho. Puedo vender a mi horario, vender a mi ritmo y ser mi propia jefa. ¿Qué pasa, hija? ¿Qué pasa, mi chiquita? Mamá, mañana tengo cita en el juzgado para casarme con Pedro. ¿Qué? Es que, ¿qué otra cosa podemos hacer, mamá? A ver, dime qué hago. Es nuestra única salida. Pero, hija... De hecho, ya viene para pedir mi mano formalmente. No, mi hija, tú no lo quieres. Ya sé, mamá, ¿pero qué quieres que haga? Dime qué hago. Buenas. Pedro, te agradezco mucho el gesto, pero no vamos a recibir las flores. ¿De qué hablas, mujer? No pienso darte la mano de mi hija. Claudia no se va a casar contigo. Ella no te quiere y yo no puedo condenarla a un matrimonio sin amor. Mamá, por Dios, necesitamos la estabilidad que nos da Pedro. No seas bruta, Marta. Escucha a tu hija conmigo y ya no tenían apuros del dinero. Hoy se abrió una puerta para nosotras con precios. Pronto nos vamos a levantar de nuevo. De eso estoy segura. Agradezco a tu ayuda, pero Claudia no se va a casar contigo. Está bien, si si lo quieren, está bien. Pero mañana me dejan en el departamento. Ya no pueden vivir aquí. Pedro, no nos puedes hacer esto. Sí que puedo, porque ni contrato de por medio hay. Mañana las quiero fuera. Viejas mugrosas, malagradecidas, al rato van a estar rogándome por mi ayuda. Primero muertas, fíjate. Vete a esta casa. Vete. ¿Ves, mamá? Es la única salida que tenemos. No, hija, no puede ser la única salida. No puede. No puede ser. Mamacita, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, mamita? Ay, mamá, la bebita ya viene. Ay, hija. Ay. ¿Ves, Marta? Te dije que tú y yo nos encontramos por algo. Esta bebita es como una hija para mí. No sabes cómo te agradezco que nos hayas brindado tu casa. No va a ser por mucho tiempo. No sé cómo le vamos a hacer, pero pronto nos vamos a levantar. Bueno, pues has resultado ser una excelente socia de Price Shoes. Ahí vas con tus ganancias, ¿no es cierto? Uy, sí. Ahí voy. Ya tengo varias clientas. Gracias, Leonor. Gracias por todo. Y bueno, ya saben cómo le van a poner a la preciosa. Sí. Leonor. ¿En serio? Sí. Qué linda sorpresa. Bueno, yo ya me voy porque hoy empiezo el tercer módulo en la Universidad de la Mujer. Mejora tu calidad de vida y tu imagen. Pues la verdad es que yo veo perfecta tu imagen. La imagen de una mujer exitosa, luchona e inteligente. De una mujer emprendedora y toda una empresaria. La imagen de una mujer que no se rinde. Así que no fui lo suficiente, hombre, padre. No, Pedro. Por favor, quítate. No, no te pongas así. Tranquilízate, Pedro. Pero, por favor. Leonor, es que algo le pudo haber pasado, estoy segura. No, calma. Gelma ya fue a todos los hospitales de la zona. Es que no me puedo quedar aquí sentada. Tengo que hacer algo. Voy a salir a buscarla o no sé. Sí, pero Gema nos dijo que mejor nos quedáramos en casa por si hay alguna llamada o Claudia aparece. Todo va a estar... Todo va a estar... Fue el malnacido de Pedro. Él la maltrató de esa manera. Ay, Gera, la... No, no alcanzó a violarla. Por suerte pasaron unas personas y el cobarde salió huyendo. Mija, qué barbaridad. Me la voy a llevar a descansar. Sí. Gracias, Gera. Gracias. ¿Cómo está? Bien. Dice que quiere denunciar a Pedro. Pero, por supuesto. Este desgraciado debe de estar en la cárcel. Pues, mañana la voy a acompañar al Ministerio Público. Me alegra mucho. Hay que denunciar siempre, sin miedos. Ese desgraciado tiene que estar en la cárcel. Y lo peor de todo es que no es la primera vez que lo intenta. ¿En verdad? ¿Y por qué no me ha dicho nada? Mamá, porque vivíamos en su casa y tú pensabas que él era buena persona. ¿Qué querías que hiciera? Ay, hija. Pobrecita. Perdóname, ya me imagino el infierno que has de haber vivido. Pero ya no vas a callar. Ya no más. Me las van a pagar, malditas brujas. Me las van a pagar cuando salgan de la cárcel. ¡Se las van a ver conmigo! ¡Malditas desgracianas! Ya llegó, biberón, mi amor. Ya llegó, coño. Lo bueno es que ese desgraciado ya no le va a hacer daño a ninguna mujer más. Sí, ya sé. No sabes cómo me alegra que hayas denunciado. Ay, gracias. Ay, claro. ¡Talá! ¿Nos vas a compartir o tenemos que adivinar qué es lo que te pasa? La mejor noticia de mi vida, la mejor de todas. Resulta que una de mis clientas de Price Shoes fue compañera a mí en el despacho. Ah, eso es muy lindo. Pero ¿y? Es que me acaba de decir que todos estos años que trabajamos ahí estuvimos cotizando para que nos otorguen un crédito de vivienda y aunque cerró el despacho nuestras cuentas quedaron activas. ¡Qué magnífica noticia! Ya fui a averiguar y con lo que tengo acumulado y los ahorros que he logrado hacer de mis ventas de Price Shoes puedo reunir lo suficiente para dar un enganche para una casita. ¡Eso es cierto! Sí, y el resto lo pagamos a mensualidades. Claudia, hija, ¿te imaginas? Vamos a tener una casa propia. ¡Ay, claro que me imagino! Además, yo te puedo ayudar con las mensualidades por medio de mi sueldo. Con tu sueldo y con lo que logres sacar de tus ventas de Price Shoes. ¿No dices que varias compañeras de tu trabajo quieren ropa y zapatos como los tuyos? Sí, todas me preguntan que de dónde saco mi guardarropa y que todo lo que traigo está muy padre y en fin, yo feliz. Entonces, puedo empezar a venderles la ropa a ellas, claro, es muy buena idea. No lo puedo creer, Leonor, y en mucho te lo debemos a ti. Tú nos diste un techo cuando estábamos desamparadas. Tú me animaste a afiliarme a Price Shoes y a volverme una empresaria. No, querida, yo solo estuve aquí cerca, pero salir adelante, eso lo hicieron ustedes solitas. Ahora, lo importante es que no se queden aquí nada más, hay que ir para adelante. Como te dijeron en la Universidad de la Mujer, mamá, cada quien crea su propia realidad. Lo importante es que estés feliz contigo misma. No te detengas, Marta, sigue adelante. Yo quiero ser sociagolden como tú y ya estoy cerca de lograrlo. ¿Ves? Para mujeres como nosotras, el cielo es el límite. Te voy a extrañar, Leonor. Ay, mamá, por Dios. ¿Verdad que nos vamos a ver muy pronto? Por supuesto que sí. Tengo que ver esta princesa. A ver, a ver, a ver, mi nena. ¿A ver? ¿Venga su abuelita? Hola, mis amores. Hola. Ay, qué ganas tenía de cargar a mi nieta. Viene acá, mamá chita linda. Viene, qué preciosa. ¿Qué es esto, mamá? Ah, ¿estás pensando en comprar un coche? Sí, con lo que tenemos ahorrado podemos comprar un coche. Y creo que va a ser muy bueno para el negocio, hija. Ya tenemos tantos pedidos que no nos damos abasto, ¿no crees? Sí, 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 está muy, muy bien. Juan, ¿quién lo iba a decir, verdad, mamá? Eh, hace unos meses no teníamos ni para comer y ahora tenemos casa y hasta coche. Ay, sí, en verdad que yo no creía cuando Leonor me contaba que trae shoes le cambió la vida, pero ahora lo estamos viviendo en carne propia. Mira, mami. Mami, no sabes cómo te, cómo te admiro y el gran ejemplo que eres para mí. Y tú para mí, hija. Bueno, y ahora que eres toda una empresaria, debes aprender a hacer tus pedidos por internet. Ay, sí, mira, ahora sí, claro que sí, ahora aunque vayamos a tener coche, no sabes cómo te va a facilitar la vida. Pero, hija, quedamos en que íbamos a llevar a pasear a Leonorcita y el día está tan bonito. Además, quedamos de ir con Leonor para ir a la tienda de Precious. Tenemos un día muy ocupado. Sin peros, mamá, lo vamos a hacer ahorita y punto. es muy fácil. Mira, solamente tienes que entrar a la página de Precious, que es www.pricoushoes.com.mx. ¿Ya viste? Te vas a Cómo Comprar, ¿ok? Ok. Ahí le das click, salió pedidos y le vuelves a dar click. Eso es todo. está facilísimo, hija. Te lo dije. ¿Qué? ¿Sabes? Esto de Precious por Internet no es nada complicado. Te lo dije. Yo le tenía un poquito de miedo, la verdad. ¿Miedo tú? Mamá, por Dios, si eres la mujer más valiente que conozco. En serio, no sé qué hubiera hecho sin ti a mi lado. Y yo sin tija. Eres lo más hermoso que me ha pasado en la vida. Ay, está bien. Así que un coche bueno, sí. No es un auto de lujo, pero al fin mi coche. Pues me parece muy bien. ¿Para qué quieres un camionetón de esos que luego no nos podemos estacionar en ningún lado? Ay, Leonor, estoy tan feliz. Veo a Claudia tan contenta haciendo lo que le gusta, tan plena. Híjole, yo creo que debí haber hecho algo bien, ¿verdad? Pues yo estoy segura de que sí. Oye, ¿y del tipejo ese que quiso abusar de ella no ha sabido nada? Sí, salió libre bajo fianza. ¿Pero cómo es posible? Pues dicen que como no se consumó la violación, pues que no hubo cargos. Entonces, dicen que fue nada más bien un abuso deshonesto o algo así. No, bueno, es que debieron haberlo refundido mucho más tiempo. Pues sí, no se lo he dicho a Claudia, pero... ¿no crees que deberían saberlo? Sí, pero... ay, no sé, no quisiera que nada empañara su felicidad. Ay, perdóname, Marta, pero yo creo que sí tiene que saberlo. Pues sí, tienes razón. Se lo voy a decir, te lo prometo. Nada más déjame encontrar el momento oportuno para decírselo, ¿sí? Ok. Estoy asustada. Pedro dijo que se la íbamos a pagar. ¿Tú crees que sea capaz de hacernos daño? Bueno, no sé, amiga, pero se cambiaron de casa y yo creo que va a ser complicado volverlas a ubicar, ¿no crees? Sí. ¿Diga? ¿Bueno? Creyeron que no las iba a encontrar. Se los dije. Me las van a pagar, viejas arduenderas. Me las van a pagar. Hola, mamá. Hija, ¿sabes qué día, mamá? Pesado, pesado, pero increíble. Mi jefe me felicitó. Sí, me dijo que me va a promover para entrar al Departamento de Recursos Humanos. Hija, eso es una muy buena noticia. Ay, ya sé, mamá, ya sé. Bueno. ¿Quieres decirme algo? No. No, nada. Una pregunta sobre los pedidos, nada más. Ah, ok. Bueno, déjame ir a bañar a Luna porque viene muy acalorada. Ahorita bajo y te ayudo a hacer la cena, ¿sale? Sí, hija. Ok. Yo voy a salir un momento. Voy a entregar su pedido a Mónica, a la vecina de la casa 6. Ah, ¿qué? Ha resultado ser muy buena compradora, ¿eh? Muy bien, mamá. Ahorita nos vemos. Sí, hija. Muchísima. Ay, Dios mío, que no sea nada, por favor. No quiero que nada empañe esta felicidad. Ya está listo todo para tu baño, preciosa. Vamos a bañar. Ahí está, la preciosa. Ya estás muy sucia. Ahora sí me las vas a pagar, desgraciada. Pedro, ¿qué haces aquí? Cálmate, por favor. Que me calmen. ¡Que me calmen! ¡Me arruinaste, desgraciada! Eso no es cierto, Pedro. Por favor, mira, si te vas ahorita te prometo que no voy a hablarle a la policía y no le voy a decir que entraste hacia mi casa. Pero antes me llevo esa bastarda. No, no, eso sí que no. No, no, Pedro. No. Dios mío, mamá, chico. Espérate, mamá. Mamá, háblale a la policía. Apúrate. Oye, ¿y Pedro qué fue de él? Sigue en la cárcel, como era reincidente, su condena fue mayor. Pues me da muchísimo gusto, porque equipos como él no pueden andar libres en la calle. Y yo que lo consideraba un buen amigo resultó ser un tipo asqueroso. Nos hizo tanto daño. No sé qué hubiéramos hecho sin tu ayuda, Leonor. Ay, Marta, es que cuando tú llegaste a mi casa, me pediste trabajo para hacer la limpieza, me contaste tu historia, no sabes cómo te admiré. Y mira nada más, ahora ya con tu diploma de la universidad de la mujer de Price Shoes, eras una mujer fuera de serie. Soy una mujer como muchas, Leonor. Si no creas, esto de entregar mis pedidos me encanta, porque he conocido a muchas mujeres que como yo luchan día a día por llevar una vida digna. El entregarles la ropa que encargaron con toda la ilusión y tomarme el tiempo para platicar un poco con ellas me ha cambiado la vida. Todas las mujeres tenemos una historia maravillosa que contar. Todas somos mujeres admirables. Todas. Claudia, ¿eres tú? No te reconocí. Oye, ¿cómo estás? Muy bien. Y es obvio que no me reconociste, Saúl. Ya soy otra. Soy otra mujer muy diferente a la que dejaste con el corazón destrozado. Ay, Claudia. Híjole, perdóname. Es que la verdad... No sé, yo no podía... ¿Tú no podías qué? ¿Tú no podías qué? ¿Hacerte responsable de tus actos? O en pocas palabras, no pudiste ser un hombre de verdad. ¿Y ella es mi hija? No, por supuesto que no. Leonor es mía y solo mía. Y ahora si me disculpas, tengo mucha presa. Somos mujeres que sabemos conservar la dignidad ante todo. ¿Dónde está tu amante? Raúl, por favor. ¿Dónde está? Es que no tengo ningún amante. Tú eres... para la dignidad. Uto. Ya.